¡Muchulicas! Bueno, hoy voy a hacer el vídeo más estético del mundo Yo creo que ahora vamos a poner esto en bloques Y esta es la casa más fea que un culo ¡Es que aquí hay una pendeja! ¡Muchas de lo verás! ¡Hola! ¡Ay! ¡Soy una teituna! ¡Muchas de lo verás! ¡Muchas de lo verás! ¡Hola! ¡Ya estoy en la mina! ¡Voy a cruzar! ¡No!